Nos encontramos en la residencia del regidor y miembro del PLD Franklin Reyes, de acá de esta ciudad de Puerto Plata, quien el sábado amanecer domingo recibió un atentado en su residencia, lo cual desconocido, intentaron quemar su vehículo. Él vive en el sector Las Olivas, detrás del centro penitenciario San Felipe. Aún se desconocen por qué sucedió estas cosas. Eso sucedió, como les repito, sábado ya a una de la noche, amanecer domingo. Nos encontramos en su residencia y escucharemos de sus propias palabras qué fue realmente lo que pasó. Franklin, ¿qué fue realmente lo que pasó en la madrugada del sábado, amanecer domingo? Sí, primeramente, buenos días hermano, buenos días a Puerto Plata. Vendieron todos desaprensivos en una motocicleta y le tiraron una molotov a la guagua tratando de incendiarla. Pero como yo siempre he dicho, a los hijos de Dios nada les pasa, a menos que no sea el que quiera que pasen las cosas. Ya sabes por qué suceden las cosas. Intentaron incendiarla. Gracias a Dios, el hijo mío estaba despierto y oyó el pum. Cuando oyó el pum, se encontró el rato y salió. Y cuando vio que no pasaba nada, intentó y abrió la puerta. Y cuando vio, eran las guagas que estaban incendiadas. Ahí procedió a llamarme y ahí mismo procedimos y lo apagamos. Gracias, señor. Hemos escuchado en un medio de comunicación especulaciones, podríamos decir. ¿Sabes tú por qué sucedió esto? La francamente no. Si te digo que sé por qué, te hablo mentira. Porque hasta la noche del suceso, no sabía que tenía enemigos. Para mí yo no tenía enemigos. Sigo diciendo yo no tengo enemigos. Pero exactamente no sé por qué ni quién fue. Dicen en los medios de comunicación que pudo haber sido por un problema de deuda. También dicen que es un problema de que algo se quería aprobar en el ayuntamiento de Puerto Plata y que tú no estabas de acuerdo y que luego cambiaste la versión a aprobar algo que se quería aprobar en el ayuntamiento. No, no, no. Eso no viene por ahí. Eso no viene por ahí. Eso es especulaciones. Eso sí, también especulaciones. Eso me es mucha mentira. Yo no tengo deuda, gracias a Dios. Verdaderamente no sé cuáles fueron los motivos. Se está investigando y pronto sabremos cuáles fueron los motivos. Simplemente lo que la gente está diciendo son especulaciones. ¿Qué esto espera de las autoridades ahora? Lo que esperamos es que hagan las mitigaciones y que den con las personas que hicieron el hecho. Y a estas personas, si están viendo el programa, ¿qué tú le dirías a los que tiraron esto? No, lo único que puedo decir es darle la gracia. Le doy la gracia por lo que han hecho y que no recuerdo rencor ni tengo nada contra ellos. Porque verdaderamente yo sé que, como dice el refrán, al largo queda fruto, es que le tiran piedra. Y yo no recuerdo rencor a nadie, ni tengo rencor con nadie. ¿Cuál es tu nombre completo? Franklin Alberto Reyes. ¿De qué partido? PLD. Ustedes pudieron escuchar las palabras del regidor Franklin, donde él dice no tener enemigo, donde él dice desconocer por qué sucede cosas como esta a él, quien es un hombre de Dios. Gracias.